Hola, yo soy Amarantaya y en este video quiero decirles, contarles cosas que yo aprendí en la universidad que me hubiera gustado saber antes, pero eso sí son cosas como muy personales. Ok, hoy estamos en un lugar en la Condesa y no sé, no sabía dónde grabar, así que dije pues no importa, voy a grabar lo que caminó un poco. Y bueno, número uno, gritar Goya no es la gran cosa, se los juro, me lo juro a mí y yo de primer semestre que estaba muy emocionada con gritar Goya por primera vez. La primera vez que grité Goya fue en la bienvenida de mi facultad, fue como Goya, Goya, porque no me sentía como segura, o sea como que toda la gente que estaba gritando Goya ahí, ya le había gritado 50.500 veces en su prepa, entonces yo sí me siento como extraña, rara. Y creo que la verdad, en mi percepción, la gente que empezó en prepas de la UNAM, pues ahí lo tiene como más acá. Para ellos sí es como, pero para mí sí es como, número dos, el promedio importa y no importa. Yo entré muy convencida de que en una carrera artística el promedio no importa y efectivamente muchos de mis compañeros que llevan 10 de promedio son muy malos, o sea, son muy buenos, en plan responsables y cumplidos, pero en plan artísticamente sí es como, híjole. Pero al mismo tiempo el promedio sí importa, porque si quieres seguir estudiando en una maestría o cualquier cosa, ganar una beca, es más probable que con mejor promedio te den más oportunidades, o sea, hay becas que van por ejemplo por puntos, entonces si tú tienes como de 8 a 9 te dan 5 puntos, o sea, se cuenta, y si tienes de 9 a 9 5 te dan 15 y si tienes de 9 a 10 te dan 30, entonces la diferencia es muy grande y me hubiera gustado haberlo considerado. Número 3, el intercambio es una cosa muy difícil de conseguir, pero hay otras becas. Para empezar, para conseguir el intercambio necesitas tener dinero, necesitas comprobarle a la UNAM que si ellos no te mandan dinero tú vas a poder sobrevivir allá y es algo que mucha gente no sabe, es como el tip secreto a voces, porque mucha gente como que piensa que si pone una cantidad pequeña, la UNAM va a decir, tú no podrías irte por tu cuenta, entonces yo te mando, pero más bien la UNAM dice como, tú no podrías, pues no te mando porque te vas a morir de hambre y así, entonces, pero hay otras becas como en la que ya me financiaron que fue increíble y pues fue mucho más fácil de conseguir. Número 4, me hubiera gustado saber que me iba a enamorar de esta manera, en primera me enamoré de una persona con la que anduve un año y fue un evento muy bonito, hasta que terminamos obviamente y después me enamoré de Joe que todavía cuando les contaba de él en los videos pasados yo hablaba con él, pero así como definitivamente ya no me habla entonces es como y o sea me hubiera gustado saber pues cosas que aprendí, o sea que todo lo que yo dije como de no sufrir por un hombre y esas cosas iban a pasar, yo lloré mucho después de terminar con Joe, yo pasé por la etapa de tristeza extrema en la que no comí, solo quería dormir, me falté muchas clases porque estaba muy triste y eso es muy raro en mí porque yo cuando estoy triste, cuando estoy feliz, cuando estoy ansiosa, lo que sea, yo como mucho entonces, fue súper raro que me pasara eso. Número 5, iba a conocer lo que es el estrés, yo soy de unas personas afortunadas en el mundo porque yo no me estreso o yo no siento nada, o sea no siento la presión, tengo que entregar algo, bueno está bien, pero en la universidad por primera vez en mi vida no sentí el estrés como mis compañeros de ay tengo muchas cosas que hacer, no puedo hacer nada, sino que mi cuerpo lo sintió, o sea me empezó a dar muchas ganas de vomitar, no podía dormir, tenía algo que se llama ansiedad, yo no sabía que la ansiedad era eso, o sea para mí la ansiedad es cuando te sientes incómodo, sentirte incómodo y me dijeron eso es ansiedad y yo y luego, o sea no pude respirar como, no pude llegar hasta el fondo, entonces son cosas que experimenté y que cuando fui a checarme me dijeron como ese estrés y yo, oh my god, entonces es algo que aprendí, es algo que pues de haber sabido antes, es que como eso también se manifiesta así, pues hubiera podido atenderlo antes, este, eso de que a la gente mala le pasan cosas malas, no necesariamente y jamás en la universidad, es triste pero es real, ayer estaba viendo un post, bueno como una historieta de una artista canadiense que me llegó a Facebook, supongo que a ustedes también les llegó, donde decía como yo investigué que había pasado con mi bully de la primaria en Facebook y tiene una vida normal, está casada, es feliz, ese mito como de que a la gente mala le va a ir mal en el futuro, como el cliché de las películas, eso no existe, le fue bien y tiene contacto con varios de los compañeros de primaria que también fueron bulliados por ella, entonces es real, estoy de una cosita de juego sin que me importa nada en la vida, hablando de que estamos aquí en la condesa. En la universidad aprendí que existen los privilegios con los que naces, como tener dinero, o ser blanca, o ser hombre, y aprendí que no puedes hacer nada contra esos privilegios, la gente nace teniéndolos, es triste que mis compañeros, mis profesores no se los cuestionen, porque una vez, me acuerdo que un profesor en primer semestre nos dijo como, ustedes piensan que porque fui guaro, conseguí todo lo que tuve y es como, o sea, no, si te esforzaste, pero un moreno se esforzaría 15 veces más, una mujer morena, peor. Y además, sí es un privilegio, obviamente, haber nacido en la Ciudad de México, entonces... Ahí están los privilegios y no puedes hacer nada contra ellos. Número que sigue, no sé en qué número vamos, esto de ir caminando y grabando no me mantiene el horror en las ideas. Me hubiera gustado saber que mi grupo de primer semestre, mi grupo de amigas de primer semestre, no necesariamente se iba a conservar hasta el final. Es muy triste porque influyeron muchas cosas. El rompimiento de mi primer grupo, o sea, tiene que ver con mi ex, entonces hubo unos detalles ahí que sí me dolieron bastante y ya les conté en otro video. Luché como por conservar a mi grupito de primer semestre, pero eso no fue posible y supongo que está bien, que así funciona la vida, o sea, de ese grupo conservo a Rachi y estoy muy feliz de conservar a Rachi como amiga, es mi mejor amiga y así. Pero, pues bueno, son cosas que una hubiera deseado saber y aprendió en la universidad y eso. ¿Ustedes se resisten a pasar por un espejo y no verse? Yo no puedo. ¡Hola! Aparte ese espejo me veía bonita. Finalmente, último número, yo juraba que iba con locura y pasión a amar mi carrera, que jamás iba a dudar de ella. Dice como, no, si dudas es porque de verdad nunca la quisiste. Pero, pues nada, a principios de este año dudé de mi carrera, fue como, ¿por qué estoy desperdiciando todo en mi carrera y en algo más útil? Pero después me di cuenta que en realidad no estaba peleada con el teatro, sino con el mal teatro y por eso me sentía así. O sea, me di cuenta que, pues sí, estábamos haciendo muy mal teatro o se está haciendo muy mal teatro y eso es lo que a mí me preocupaba. Pero, pues justo ya llegué yo para hacer mejor teatro. Acabamos de pasar a un lugar que olía tan condimentado que me recordó a la cafetería del Cornish. Es que era muy raro, o sea, tú entrabas y la cafetería olía más bien como... O sea, estaba tan condimentado que se confundía con un mal olor. ¿Quieres para caminar? Sí. Puros lugares fancy. Estaba en el Parque España y me di cuenta que si caminaba a dos cuadras llegaba al Parque México, que está más grande, entonces decidí venir. Bueno, espero que les haya gustado este video y me acompañaron un ratito aquí a dar vueltas a lo tonto. Y espero grabar ahorita otro video. Espero que les haya servido. Mucha suerte para los que ya vayan a entrar. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! Recuerden seguirme en todas mis redes sociales y por YouTube también síganme en mi canal de entrevistas porque si ustedes de verdad esperan que algún día entreviste a María Molina o a Ed Shearán, tienen que apoyarme en mi canal. ¡Nos vemos!